El humo proviene de la parrilla de la carne asada, del vagón comedor. No, pues sí. Pues si hay un vagón, hay un vagón todavía, el último, o si ese es el último, que es un vagón para tener sexo en el metro, pues también hay un vagón para el comedor. Debe haber otro vagón para quemar mota o algo así, ¿no? Ya ves que allá en el Senado está el marihuanómetro cada vez más grande. ¿Qué más? El dron y la drona. El dron y la drona. No, bueno. Concurso, mis primero, los sobres. Pues sí, ahí están las dos ratitas. Bueno, ratotas en realidad, ¿no? Son unas ratas. Laida cambia los martes del jaguar por los miércoles del cash. Rata. No, le digo que les están poniendo una tunda. Mire, esto es un papel francamente vergonzoso de a lo que ha llegado Pablo Gómez. Pablo Gómez, déjenme decirles el pelón que está ahí, este señor Pablo Gómez, cuando López Obrador quiso ser por primera vez candidato al gobierno de la Ciudad de México, fue de los que se opusieron. Porque decía que era ilegal y tenía razón. Luego, era de los más críticos a los gobiernos militarizados, a los gobiernos antidemocráticos, etcétera, etcétera. Hoy es un vulgar lacayo de López Obrador. Y Pablo Gómez es el que presume, incluso en su Twitter dice Pablo Gómez 68, ¿no? O sea, es el que presume la herencia del 68. No tiene madre este tipo. Es un vulgar incongruente, por no decir una palabrota. ¿Qué más? No voy a traicionarlos, nunca. Luis Valle, la cónsul mexicana en Turquía. Ajá, ¿cómo la ven? A esta señora también le han puesto una santa madriza. Ahí está, mire, de lo más imbécil. Qué pena no saber que venían a Estambul, me hubiese gustado ir al aeropuerto y ponerme a sus órdenes. Les dice ahí a los topos que van a ayudar. Ajá, y cuando le avisaron, diciéndole, fue la primera que le avisaron. Y yo, ¿por qué? Si yo no soy, la instancia es otra. No, bueno, le digo que son, pero basurero. A mí cuando, ahí está, mire, ¿por qué yo no soy la instancia? Los topos de México ofrecieron su ayuda a la cónsul Isabel Arvide. Pero ante la falta de respuesta buscan que López y que Ebrard los haga caso. Y ya después la loca se puso. Es una vergüenza esta basura de gente. José Antonio Crespo, no te preocupes, Laidita, tú eres la más mía. Eres la más bonita. No, 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 no. Repunta la inflación en México y llega a 7.91, es decir, ya estamos en 8. Pero yo no sé si usted ha intentado comprar un kilo de huevos. Pues los puros huevos no es ni albur ni grosería. Están al doble, ¿sí? Ya les he platicado que yo soy mandilón número uno y yo voy a hacer mi despensa. Y apenas el, ¿qué fue? El lunes, hoy que es jueves, ¿verdad? El lunes, fui a comprar de estas, ¿no? Ya sabe la cajita clásica. Y entonces, yo siempre voy con mi nota de la vez anterior. Y checo, ¡ay, uy! Ya costaba casi 80 pesos el kilo. No mames. ¿Qué más? Vamos con el siguiente tema. Bueno, imagínese si los que menos tienen, lo que comen básicamente son tres cosas. Tortilla, frijol y huevo. Ese es el alimento de la gente más fregada. Si está la tortilla por las nubes, que ya no son tortillas, sino platillos voladores por lo caro. Bueno, si los frijoles ya son también como ángeles, ¿no? Porque andan por los cielos. Y los huevos, pues, ¿no? ¿Qué más? Vamos a ver algunos moneditos del día de hoy. Ahí está, ¿eh? ¿Cómo ven? La silla presidencial. Ahí está el ventilador. Bueno, morena ya sabe lo... Imagínese lo que está ahí, todo mosqueado. ¿No? Qué feito. Cambio de guardia. Tómela, ¿eh? ¿Cómo ven? Ahí están cambiando la guardia. Y nada más están cambiando los dientes a ver a quién muerden. Ahí está el plambe. Y la señora, pues, ya no hay agua abajo. ¿Cómo ven, la señito? Órale. La ministra, presidente, está gracias a mí. Allí a pesar de ti, le dice a la constitución. ¿Cómo ven? Ahí está. Yo no soy la instancia, dice. Ya sabe quién, ¿no? La burra esta de allá. ¿Cómo se llama? ¿Dónde fue el terremoto? En Turquía. Monumento al 100% de lealtad y 0% de capacidad. Pues, claro. Una imbécil esta señora. Señores pasajeros, bienvenidos al espacio aéro militarizado mexicano. Pues, sí, todo va a ser militarizado porque esta es una de las estrategias del gobierno para tener el control en el golpe de estado que van a dar. País militarizado. Andrés, ¿no crees que esto ya es demasiado? Le dice el militar. Militarización también, vigilancia del espacio aéreo. ¿Cómo ven? En la camita. Andrés y los militares. ¿Quién le estará haciendo cuscús a quién? Eso es lo que dice el cartón, ¿no? ¿Qué más? Vamos a ver este video. A ver, ¿tú qué dices? No van a tomar ninguna reserva de colores. A ver, ¿tú qué dices? No tiene madre. Ya un juez le dio un amparo definitivo a una organización, pero les vale madre. López va a ir el fin de semana con el dictador cubano a ver su payasada, su ecocidio llamado Tren Maya. ¿Por qué es eso? Un ecocidio digno de un enfermo mental. ¿Qué más? Es un sirviente de López Obrador. Así se enfrentaron Germán Martínez y Alito Moreno. Pues, yo creo que los dos están iguales, ¿no? Mire, Germán Martínez no tiene madre. O sea, dio, ese se bajó los pantaloncitos y los calzoncitos por un huesito en el Senado. No, bueno. ¿Qué más? Video, soy el hombre constitución, dice Santiago Kril a través de TikTok. No mames. Ya, ya está grande, señor. O sea, ¿qué payasada es esa? ¿No? Mire, Santiago Kril anda haciendo ya las mismas payasadas que todos los precandidatos de Morena. Digo, yo no sé quién los asesora. Ahora, el AIFA será centro de acopio para damnificados del sismo en Turquía. No, güey, no. Se los van a robar. Ya saben que se robaron todo. ¿No entienden? Chinga. No den ni un peso. Mejor vayan a dejarlo a la embajada. Revés para Sheinbaum. El Tribunal Electoral resuelve que violó imparcialidad dos veces en Tamaulipas. Pues claro. Es una rata, hombre. Banco de México aumenta tasa de interés en 50 puntos base para dejarla en 11. En la madre, está carísimo. Si usted quiere tener un crédito, estaban en 8 las tasas, hoy están en... No, pues ya. ¿Qué más? Vamos con la frase del día. Vámonos a la frase del día. Cuando el debate está perdido, la calumnia es el arma del perdedor. Sócrates, filósofo. Pues sí. Eso es lo que hicieron en estos días pasados, cuando se me lanzaron como perros rabiosos o como changos con rabia. Pues porque dijimos cosas que le molestaron, ya saben a quién. Cuando el debate está perdido, la calumnia es el arma del perdedor.